El Atlético de Madrid ayer ha marcado una gran noche no solo deportiva, sino también social para todos los habitantes de la ciudad de Madrid, de la comunidad de Madrid. Y nosotros estamos orgullosos de hoy ver por las calles a tantas y tantas personas disfrutando con los colores de su equipo. Espero, como he dicho en muchas ocasiones, que no será la última vez que vengamos aquí. Y afortunadamente lo dijimos y lo estamos cumpliendo. Todo ello gracias al esfuerzo de un grupo de hombres que trabajan duro y continuo y que muchas veces su trabajo no se ve premiado porque los resultados son adversos. Hoy que los resultados han sido buenos y que ellos siguen siendo igual de buenos que siempre, les queremos agradecer aquí delante del pueblo de Madrid, de la ciudad de Madrid, las gracias y nuestro más sincero reconocimiento, no solo personal, sino también profesional. Gracias a todos vosotros y gracias, gracias a Madrid, que una vez más nos da la ocasión de poder estar aquí con todos vosotros para poder brindar con una copa que ha sido un trabajo de mucho tiempo, de largo recorrido y donde a la final llegaron los dos mejores equipos que en estos momentos hay en Europa, el Atleti de Bilbao y el Atlético de Madrid. ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!